De acuerdo con el Instituto de Salud del Estado de México, durante la temporada de frío aumentan hasta un 30% las infecciones respiratorias como gripe, tos, catarro, bronquitis y rinitis. Por ello, las autoridades de salud hacen un llamado a la población para protegerse adecuadamente ante las bajas temperaturas. Para ello, es necesario implementar medidas preventivas y sobre todo tener higiene, pues la suciedad aunada a los cambios bruscos de temperatura propicia la propagación de bacterias. En esos días ha cambiado mucho el tiempo y de pronto vemos que han aumentado el número de enfermedades infectocontagiosas de vías respiratorias. Pues es importante decirle a la gente que se proteja, que se cubra, es importante tomar muchos líquidos, alimentos con vitamina C. Y si tienen algún problema, inmediatamente acudir al médico, no esperar a que esto se dificulte. Y tener mucho, pero mucho cuidado con pacientes ya de edad avanzada o con niños o pacientes que están inmunodeprimidos, con esos pacientes hay que tener mucho cuidado. Víctor Hortiales Díaz, director de Salud Municipal, comentó que también se debe evitar la intoxicación por monóxido de carbono y las quemaduras. Y la gente que vive en las zonas altas, por ejemplo, pues que tengan mucho cuidado a la hora de encender sus hornos, sus fogatas, sus lugares donde ellos se acostumbran, es un factor de riesgo. El director informó que en las instalaciones de Salud Municipal, los centros de salud de Ixtapaluca y en las jornadas médicas de dicha dependencia, se estarán aplicando vacunas contra la influenza de manera gratuita. Reportó para Canal 6, Edenismo Andragón. Gracias por ver el video.